Digo, ¿cómo estoy tan cerca? Vale, parece que en esta casa parece que he estado, ¿no? Bueno, las cortinas bajadas. ¿Tiene cortinas? Vale. Vale, nada. Cuchillo. Hamburguesa podrida. F. No tiene comida. Brócoli podrido. Cuchillo. Pollo. Nada. Vale. ¿Aquí hay algo o era parte del...? Por favor. Vanito martillo. Bueno, pero lo primero que voy a hacer va a ser conseguir... No sé si a lo mejor me oís tarde. Porque a lo mejor tengo un poquitín de lag. O algo en el directo. Esta casa me gusta más. Z, Z, Z. ¿Por? ¿Por qué? Ya digo, a lo mejor no lo oís. O sea, a lo mejor me oís tarde. ¿Y por qué el Z, Z, Z? Ah, o porque eres una mosca. Tío, por favor, ¿qué...? Vale. ¿Triple kill de zombies? No puedo rasgarlo. Vale, sí. Vale, por lo menos ya tengo esto. Ahora tengo que lavarlos. Y no me disgusta. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué a gente...? ¿A gente...? ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Depende? ¿De qué se trata? No conozco este juego. Te lo resumo. De sobrevivir. Básicamente. Esta casa era donde estaba yo antes. Morí ahí. Ahí morí yo. ¿Por qué a gente...? ¿Me he quedado...? ¿Me he quedado loco? Vale, otro... Madre mía. ¿Cómo voy a tener miedo a los zombies, mi abuelito? En su prime. Algunas prendas las rasgas con tijeras. Vale. Vale, primeros auxilios, crucigramas... Mi abuelito en su... Vale, eh... Coger uno, un abrelatas, ¿vale? Un poco cocina, bandeja al horno. No hay nada. Vale, aquí ya sé dónde estoy. ¿Quieres morir? Vale, gracias. O sea, no morir, carte. Vale, aquí ya había estado yo. Aquí tenía yo una casa. Quiero estar aquí. Y en esta casa tengo de todo, ¿eh? O sea, me va a quedar aquí. Vale. Os leo, ¿eh? A lo mejor es que no la pisé bien la cabeza. Me ha dado. Me ha mordido, creo, ¿eh? Si me ha mordido es F. Bueno, no. Vale, bien. Bien. No me ha mordido. Vale, esta era la casa que creo que tenía, que era una casa pequeña, con un montonazo de libros. Perfecto. Lo que no tenía, no sé si lo había dejado por aquí o algo, eran sierras y demás. Pero tenía un montonazo también de comida. Vale, ¿no? Un revólver. Una rama. Chaquetas de cuero, bolsas de basura. Tenía un montonazo de comida. Vale. Es muy buen sitio porque ya había yo estado aquí. Vale. Lo malo es que creo que aquí no había agua. Vale. Voy a limpiar las telas. Vale. Y ya. Creo que mi personaje estará por ahí, muerto. Puedo abrir esto. Eh, vale. Maletero. Bolsa de asa, lata, refrescos vacía y neumático. Mira, puedo abrir este. Vale. Este puedo abrirlo. Destornillador. Perfecto. Saco. Vale, pues para coger cosas. Me gustaría un martillo, la verdad. Palda. Yo he deseado descargar luego Fortnite. Lo puedes descargar perfectamente, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no lo has descargado? Igual no es buena idea llevar la bolsa de tela, ¿eh? Vale. Si es gratis y no cuesta nada. Además creo que lo han actualizado, ¿no? El pie no. La cabeza, hombre. La cabeza. Ahí. Hombre. Le pisa el pie. Sí, le vas a hacer mucho pisándole el pie. Eh, tiene algo en la espalda, ¿eh? Del coche en la guantera. Anda. Oh. Pues qué bien. A ver. Bueno, a lo mejor este lo puedo abrir. Vale, este no, ¿no? Pues mira. Pues mira, ahí no puedo entrar. O sea, me dio en el cuello. ¿Puedo ir en plan sigilo a por él? No. Hombre, estaba fuerte, ¿eh? Eh, llave. Mira, la pulsera. Eh, hay un cofre por aquí. Bolígrafo, libro, revista, nada. El martillo, ¿eh? Eh, analgésicos. Creo que lo he tirado al suelo, pero bueno. Eh, maquillaje de ojos, tirita, tirita. Creo que lo he tirado al suelo el otro, ¿no? Sí. Vale. Igual un analgésico me lo podría tomar. Para quitar un poco el dolor. Vale. Y beber. Pues a lo mejor las llaves de las que he encontrado eran de ese. Voy a probar. O a lo mejor eran llaves de casa. ¿Vale? Ah, bueno. Esto es el estado del vehículo. Vale. Hostia, lo tengo que cambiar el vendaje otra vez. Eh, sangre. Pierde el personaje, la verdad. Las llaves del coche son negras. Ah, vale. Vale, 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 vale. No la que he cogido. La que he cogido seguramente sea de una casa. Vale, bien. Venga, hija. A que te abro. No te preocupes. Te abro porque para lo que vas a durar viva. Vale, vale. Mira, mapa. Toallitas con alcohol. Y mira. Esto y esto. Vale, pues mira que bien. No sabía lo del agua entera. Me ha magullado. Vale, voy a desinfectar y retales de tela. Me muerden en la cabeza, en el cuello. Es increíble. Lo malo es que tiene dolor. A ver si tomando un analgésico... Cuando estés dentro del coche. A ver. Anda. Vale, 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 vale. Qué de cosas se aprende en este juego, la verdad. Las llaves están puestas. Y si le doy al agua, ¿te sale que las llaves están puestas? Ah, mira. Vale. Ah, y encima no tiene gasolina. Vale, vale, vale. Un mechero. Bien. No, mechero. Y voy a romper todo esto. Rasgártela a los tres. Voy a revisar lo que me has dicho ahora. Porque viendo que algunos... Hay muchos coches aquí. Mira, esta es la llave, pero esta es de casa. Vale. Vale, revista. ¿Qué hay aquí? Revista sopa letras. O sea, alcohol, alcohol, alcohol. Mira, llave de Cheveller es este. Es ese. Ah, mira. ¿Cómo conduzco? Vale. Mapa. Estoy aquí. Si no, si tengo reloj, creo. Debería ir aquí. Yo creo. Bueno, porque ahí creo que había una casa con las estas altas. Tomar por saco. Ala. ¿Habrá alguna gasolina por ahí? Ahí. No es una gasolina, pero a lo mejor hay algo. Tomar por culo. ¿Qué es esto? Corma medical. Ah, pero digital. No es... No, entonces no. ¿Qué diferencia hay? Bueno, es la manera más fácil de acabar con los zombies. Ah, mira. Hay un policía aquí. A lo mejor tiene pistola. El coche me da un poco igual, pero bueno. Da más datos aparte de la hora. Ah, anda. Eh, ¿por qué me sale daño altamente crítico? Ah, porque me habría dado golpes con el coche. Pues ya está. Bastante bien el coche, eh. Vale, me voy a tomar las píldoras también por si acaso. Y creo que debería descansar mi personaje. Igual debería coger el del policía. Vale. Sí, que os he visto. No os preocupéis. Mira, analgésico. Toallitas. Venda. Bolas de algodón. Analgésicos. Pinzas. Agujas de sutura. Antidepresivos. Bote de infectante. Toallitas. Tirita. Venda. No puede ser, tío. Espera, no. Vale, que tengo que ir a los vendajes rápido y poner otros. Daño terminal. Bufi, ¿y cómo me recupero yo ahora? A ver qué puedo hacer ahora. La tela. Puede ser mejor. Vale. A ver qué más aquí. Nada. Archivos. Nada. Cuerno vacío. Dormir. Sí. Sí. Vale. Dolor vendado. No me deja dormir. Claro, no me recupero. Analgésicos. Solo es posible que tengas que... Es posible que te tengas que coser alguna herida. Puede ser. Bueno, ha subido un poco el daño, ¿eh? O sea, el... Vale, vendaje sucio. A ver si me tengo que coser algo. Pero no me da la opción. Bueno, rasguñado. A lo mejor la otra. Claro, pero es que me imagino que en estas es complicado coserme las heridas. A lo mejor desinfectarlo y... A ver. Voy a probar desinfectar venda. A ver, venda desinfectada. A ver si me sirve. Vale, esta. Vale. Ostras, daño terminal. No me dejará descansar. Dormir, dormir, dormir. Sí, por favor. Ha dormido lo que son 30 segundos. Es que encima aquí no hay nada. Vale, voy a comer... Tenía comida. ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no había comida? Ah, no. ¿Y lo que hago ahora? No, encima no creo que tenga la habilidad suficiente como para eso. Mira, vitaminas... Que no tengo nada. Y sin comida, además. Pues nada. Deje. ¿Veis? Hay planta arriba. Ah, ¿qué planta? ¡Madre mía! ¡Ay, qué cego estoy! ¡Ay, madre mía! Menos mal que estéis aquí. Si no... ¡Qué desastre de persona! Pero no hay nada, ¿no? Bandeja, nada. Cacerola, olla, taza, nada. Carpintería 2, lápiz, una cama... Voy a cerrar la persiana y voy a dormir. ¡No, hombre! O sea, las cortinas. Vale, ¡eh, eh, eh! Bien, 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 bien. Me lo conozco un poco, ¿no? Ya lo veo, ya. Vale, bien. Ya me he recuperado bastante la vida. Vale. Algunas veces de comida, ya. Ahora, una de leche. Pero bueno, oye. Por lo menos he recuperado toda la vida. Casi toda. Chaqueta de chándal, camisa formal... Y nada. Hay un grifo, supongo, ¿no? Vale, limpiar todo. Vale, perfecto. Bueno, las 4 de la mañana a las 5 debería moverme. No es mal sitio este. O sea, no mal sitio para nada. Para haber conseguido medicamentos y demás. Pero bastante limitado también. O sea, no voy a ganar mucho con esto. Quiero el policía, que está por aquí. ¡Eh, miren, miren! Ah, mira, el reloj digital que me dijiste. Ahí está. Ah, que puedo poner alarma, la temperatura y el día. Vale, 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 vale. Espera, me tengo que equipar la funda. Vale, esto fuera. Y la magnum aquí. El chaleco me gusta. Y ya. Y ya. Mira, otro digital. Otro pulsera. Pero nada. Madre, y tan mal. Voy a quitar las llaves del coche, que me imagino que esté gastando gasolina. Si a lo tonto. Sí, me iba a quedar sin batería también. Vale. Esto tiene balas. ¿Cómo sé si algo tiene balas? Así. Así lo sé. No. Pensé que iba a hacer otra cosa. Pensé que le iba a dar una patada. Pero no, no, no. Sin piedad, eh. ¿Cómo me la desequipo? Vale, sí. Vale, esta casa es la que me gusta a mí. No, porque no tiene puerta. Vale, voy a ir a la siguiente. Vale, de modo rápido. Vale, creo que esta era otra casa que había estado yo. A ver. No, era justo la siguiente. Busca aviones para quitar gasoil de otros coches. Vale, voy a ir a la casa, esta. Y me voy a quedar aquí. Toma. A tomar por saco. Vale. Calor desagradable, comida, herido, dolor, mala. Vale, aquí tenía un montón de cosas. Esta fue la primera casa que hice. Vale, ahí sierra. Perfecto. Y voy a guardar todo en el baño. Había baño, ¿no? Supongo. Y tenía comida. Tenía un montonazo de comida. Vale, carne enlatada. Vale, voy a comerla. Estoy empapado de sudor, me imagino. Ah, claro, del calor, claro. Vale. Me voy a quitar cosas. La camisa vaquera afuera. Camiseta manga larga, mojado. Y el chaleco y el pantalón lo voy a limpiar. Y el pantalón. Molaría que funcionara una secadora. Que esto fuera una secadora y funcionara. Eh, funciona. Ah, bueno, ahora tendré que apagar. Y me imagino que secará. O sea, si es el principio básico de una secadora. ¿Esto es secadora o es lavadora? Hombre, la secadora es esto, ¿no? Ah, sí, secadora. La pone ahí arriba. Vale, ¿qué libros hay aquí? Mecánica pesca, rebuscar, tetera, trapo. Vale, voy a quitar esto. Desmontarla así a madera. Vale, no. Necesito martillo. Vale, tata, tata. Debería coger todo esto y ponerlo allí. Uy, mira, el tubo metálico. Qué bien me viene. Vale, vale. Pa' ahí, pa' ahí, pa' ahí. Y ya. Y lo único, el guardar... ¿Cómo se llama esto? Todos los analgésicos y todo. Aquí no hay nada, ¿no? Vale, los puedo guardar aquí. Si por si acaso no hay en el baño. Y esto, poner el contenedor. Favorito, equipar, soltar, consultar mapa. Ah, vale. Viene con todo. Vale. ¿Cuánto tengo? 7 de 11. Esto fuera. Aguja sutura lo voy a poner también allí. Y yo creo que ya. Soga de tela pesa. Lo suficiente como para dejarla, ¿no? Aquí. Soga, 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 cordel, hilo, soga y ya. Tío, la secadora, ¿cuánto tarda? Mira, ya está. Aquí, claro, lo tengo que apagar y equipármelo. Vale, pues a beber. No tengo ya agua. Aquí. Tendría que conseguir bidones para conseguir agua. Estaría bastante bien. Estaba sangrando a más no poder. Aquí tenía más libros, si no recuerdo mal. Bolis, libro, periódico, el martillo, tío, el martillo. Ladrillo, juguetes, fichas de póker. Ah, mira, aquí habrá agua. Aquí te costura. Vale, beber. Vale. ¿Puedo limpiar esto? Creo que se puede. En un mod me salía, lo que no sé si funcionará. Porque tengo la duda esa con los mods. ¿Qué se ha caído ahí? Ahí en el suelo, algo. Llave para tubos. Claro, era de la otra partida. Vale, pues uno de estos zombies tiene el mapa. Venda y bote. Vale, aquí tengo un montón de cosas también. ¿Se había roto? Es que había abierto de la ventana. Vale, voy a coger los cadáveres y sacarlos de aquí. Hay tres encima. Oye, los pantalones los llevaba puestos, ¿no? Vale, eso está. Vale, aventurarse. Fuera. ¡Ah, este era yo! Bueno, yo en otra partida, me refiero. ¡No! ¡No! Vale, este era yo. Analgésicos, botilla de agua, destornillador, linterna de mano. Joder, qué cosas. Tenía martillo, por fin. Riñonera, vestir, vino blanco. Y en la riñonera no sé si llevaba abrelatas. No, porque no entra. Pero lleva esto o en la riñonera lleva algo, ¿no? Cigarrillos, tiritas, vitamina. Pues se llevaba. Bueno, pues lo que toca va a ser desmontar cosas y montar otras. Vale, voy a quitar el vendaje. No tienes puestos los pantalones, ¿ya? Vale, ahí está. Ahora sí. Vale, pues voy a desmontar todas estas sillas que no valen de nada. Bueno, tengo mejorado... Como soy carpintero, creo que tengo mejorado carpintería. Tengo carpintería 3. ¿Puedo leer un libro de carpintería para subirla? Bueno, pues para ser tan carpintero, hijo, poco nub, ¿eh? Mecánica 2, mecánica 2. Mecánica, carpintería, no hay. F. Vale, a ver si encuentro un árbol, ahora que lo pienso. Nada, ¿no? ¿Habrá árboles por aquí? Creo que sí. A ver, mira, qué bien. Este árbol. No, hombre. Vale. No puedo cortarlo, tío. No puedo cortar esto. Sí, desmonta. Sí, sí. Oye, no puedo desmontar. Oye, ¿cómo? Ahí está, se la hecha para cortar árboles. Ah, vale. Pensé que con la sierra podía cortar árboles. Ese. Yo ahí todo emocionado diciendo, va, con la sierra, pum. Vale, pues voy a ir a esta casa. Lo que pasa es que no sé volver a saltar. Esto es lo que tenía ahí. Que todo será porque no podía escalar. Cocina 3, destornillador, kit de costura, harina, martillo, paquete de garbanzos, paquete de lentejas, pimienta, refresco de naranja, revista de materias de... No panchan millones en la taza, me la voy a llevar. Vale, ¿puedo plantar los garbanzos? No, 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 no. Cancela, cancela, cancela. F, es F. A ver, quitar pila, agricultura, empaquetar, desempaquetar. No puedes empaquetar... Ah, no, porque no son semillas. Son garbanzos como tal. Vale, vale, vale. Vallo mío. Sed 40, infelicidad, claro, pensé que eran semillas. Sed, tuta. Vale, vendaje. Vale. Hambre tiene daño muy grave. ¿Qué es esto? Apenado. Busca alguna manera de mejorar tu estado de ánimo. Cansado. Bueno, claro, del tanto tute que se ha metido este hombre. Vale. A lo mejor leer una revista me viene bien. Bueno, espera, primero quitar el vendaje. Retales de seda. Debería desinfectarlos, la verdad. ¿Dónde los había dejado? Allí. Desinfectante lo había dejado para allí. Lo voy a desinfectar dos. Y... ¿Qué más? Pues qué cosas tengo aquí. Salchicha. Poco podrido. Sastrería uno. Vaso de plástico. Semillas de champiñones. Sopa de champiñones. Semillas de champiñones. Ya yo lo que quiero. Es increíble. Botella vacía, nada. Las salchicha las voy a dejar ahí porque da igual porque se van a pudrir. Pero bueno, da igual. Vale. Hacha no tengo... ¿Qué quería hacer? Es que son las 12. Bueno. Voy a dejar todo. ¿Dónde? No lo sé. Bueno, voy a desmontar cosas. Vale, nada. Voy a quitarme cosas. Dolor. Sed. Debería beber. Beber. Llenarte la botella de agua. Correcto. Es verdad, que así bebe automáticamente. Eso lo enseña al tutorial. Vale. Me voy a quitarme cosas. Si tengo 17 destornilladores. Coger uno solo. La llave para tubos. Cinta americana. Ahí. Semilla de garbanzos. El vino en el frigo. ¿Qué más? Eso también. Vale, voy a cambiar el ventaje. La tela esterilizada. Tengo poquísima agua. Debería hacer algo para eso. Léete un libro para quitarte el aburrimiento. Correcto. Vale. Pues sí, pensando que viendo la tela se me va a quitar, pero me parece a mí que solo con eso el libro. Leer. Ahí está. Ahora sí. Madre mía, Oscar. ¿Qué haría sin ti? ¿Puedo romper esto? A ver si me da tablones. No, tornillos. Mira. Igual no es buena idea. ¿Esto qué es? Somnoliento. Vale. Nada. Aquí ni nada, ¿no? Pues mira, voy a desmontar esto. Bueno, la radio también. Dame tablón, tío. Dame un tablón. Bueno, clavos. Llave. Mechero. Trampa. Linterna. Bolsa de papel. Abre latas, nada. Desmantelando el movilero y sube carpintería. Sí. Además ya tengo bastante habilidades. Carpintería. Tres. Pero antes me ponía que era carpintería. ¿Qué aumentaba? Ahora no. Ahí viene un tablón. Y clavos. Vale. Voy a quitar las cortinas, que me viene bien para casa. ¿Qué hay ahí? Clavos, vale. Las cortinas me vienen muy bien. Vale. Otro, otro, otro tablón. Eh, mira, y clavos. Eh, ¿por qué no me deja? Ah, porque ahí puedo usar el juego. Muy bien. Molígrafo. Voy a desmontarlo. Eh, desmontar estantería. Desmontar mesa. ¿Puedo desmontarla? Sillón de mimbre. Vale. Dos tablones. Uy, voy a ir bastante cargado. La verdad que voy bastante cargado. Lo bueno es que con esta puerta que he abierto sin querer, puedo pasar. Menos mal. Vale. A ver. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, espera. Tengo salud. El vendaje es sucio. Vale. ¿Qué puedo hacer con esto de mobiliario? A ver. Supervivencia general. Mira, puedo hacer palo robusto, soga de tela, perforar tablón y retales. Vale, no. Lo que voy a hacer va a ser colocar primero las persianas. Aquí no puedo colocar, ¿no? Eh, sí. Vale, bien. Perfecto. Una colocada. Ahí también quiero colocarla. Ahí. Y bien. Y yo ahora no tengo más. Vale, ahora. Carpintería pared. Marco de puerta. Pilar. No. Bastidor. Suelo de madera. Caja de madera. Estantería baja. Estante. Estante doble. Y cartel. Vaya. Vaya madera. Cruz de madera. Vale. A lo mejor. Bar. ¿Cómo puedes hacer un bar? Bueno, mira. La caja la veo bien. Paro guardando cosas. Mejor que los muebles es mejor esto. Vale. Vale. Aquí puedo guardar, pues, por ejemplo, los materiales de construcción. Vale. Eso no. Vale. Eso sí. La chatarra. Vale. Ahí puedo guardar todos los materiales de construcción. Aquí no hay nada, ¿no? Sastrería aún no. Nada. Chatarra electrónica. Cinta americana. Cordel, clavos, chatarra. El cubo Rubik no. Chatarra. Paquete de garbanzos. Y tablón. Y soga de tela. Por lo que pesan los tablones, ¿no? Bueno, claro. A ver. Para una persona, que pesa bastante. Vale. Soga de tela. Voy a ver si puedo construir algo. Hacer soga de tela. Ah, vale. Con la camiseta. Rasgar tela. Quitar pila. Romper botella. Y ya. Vale. Ya le estás cogiendo el truco a esto, sí. Poco a poco. Me está costando, pero bueno. Me gustaría empezar a saber construir más cosas. Porque de metalistería y todo eso, de electrónica, desmontar linterna, que no me vale de nada. Solo puedo desmontar cosas. Pero no puedo hacer nada. Que es algo que me gustaría hacer. Eh, construir loguera. Hombre, para cocinar. Claro, para cocinar está bien. Lo que no sé qué tan bueno es hacerlo dentro de una casa. Que es la faena. A eso sí que no lo sé. Vale. Voy a guardar todo de momento. Y voy a recoger más cosas. Vale. Si hubo carga pesada. Pero bueno. Un montón de chatarra electrónica. Para coger cosas útiles. Tengo uno por ahí. Tengo uno, creo que además. Tengo aquí uno. El mapa de este. Que hay una community service. Dos. Tres. Restaurantes. Hay tres. Bueno, dos y medio. Retail y comercial. O sea, comercios normales. Y no hay más. No hay ni médica. Ni hospital. Ni residencial. Ni parque. Bueno, parque. Parque no hay. Tampoco hay parque. No sé. A ver, la cosa sería ir a explorar. Hacer una buena base. Ir a explorar. Conseguir cosas. Volver. Tener una mochila. La clave sería la mochila, la verdad. Vale. Tiene hambre. Y está cansado. Vale. A lo mejor debería haber descansado antes. Porque me parece a mí que no es bueno. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? Ah, por otros supervivientes. Anda. Pues eso no lo sabía. Pues seguramente alguno que encuentre por ahí muerto lo haga. Vale. Suelo. Hay cuatro clavos. Dos tablones. El resto de madera me da igual porque... Porque, ¿cómo se llama esto? Bueno, debería dormir. Quizá debería esperar un poco y dormir más tarde. Porque así puedo conseguir quitar las horas de noche. Que si no, no veo nada. Me voy a quitar vendaje y colocar. Y en un rato voy a dormir. ¿Qué? Bichín. ¿Qué eres un bichín? ¿Habiendo casas? ¿Es útil hacer tu propia casa? A ver, si es pequeña y tal. Sí, pero... No sé. No veo yo una cosa super... Eh, mira. Ah, vale. ¡No! Digo, no sé a que lo diga un zombi o algo. Vale, tablones los voy a dejar aquí. A ver si pasa un poco más de tiempo. Que coma también. Esto no me sirve ahora. Construir hoguera. Es que digo... O sea, pienso que es para... Mira, puedo meterle todos los retales de tela aquí, ¿no? Darse en tela sucia y encender. No, no. Vale, dolor leve. Vale, tengo sueño. Estoy aburriéndome como una oxtra. Vale, esto no puedo hacer nada con él. Y hay un libro por ahí. Vale, vale. Así aburriendo, pero bueno. Puedo ir a las ciudades y los pueblos puedes encontrar alguna casa y hay pocos zombis. Claro, pero yo me refiero que es muchísimo mejor. Encontré una casa de esas que construirla tú. Porque construirla me parece... No sé. A no ser que la hagas para subirte ciertas habilidades. Por lo demás no la veo muy útil. O sea, entiendo lo que quieres decir. Que te vas fuera como una de las que estaba antes. Que te vas a una de las que están lejos y ya está. Y dices, pues mira. Te vas para allá y hay pocos zombis. Coges el coche y vas recorriendo eso. Pero claro, en un juego también, con los recursos tan limitados. Pues claro. Lo que es moverte y tal bien. Pero, o sea, en la gasolina. O sea, hay recursos que tú los puedes hacer. Pero la gasolina, por ejemplo, no puedes hacer nada. Porque no tienes... Claro, construir la casa es una paliza ya. O sea, que me refiero a que tú no puedes conseguir combustible orgánico. Por así decirlo. O sea, tú no puedes hacer tu combustible para los vehículos. O sea, eso lo consigues. O llega un momento, no hay más. O sea, que sí, que hay tres ciudades. Pero vale, 22, 30... Vale. Sí, 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 sí. Pero la gente que sobrevive tanto... Y claro, otra cosa. Tú una partida... Yo hay muchos recursos que los gasto. Pero no se vuelven a recomponer. Los recursos. O sea, me refiero. Pero si yo empiezo a gastar botellas y una cosa y juego 100 partidas, por ejemplo... No los vuelvo a... No vuelven a aparecer. Y creo que es una faena bastante grande. Me va a comer... Vale. A ver. 17 con esto no me vale de nada. El sillón marrón este... Eh, hay un tablón. Mira que bien. Vale. ¿Qué más puedo hacer? Porque bueno, esto nada. Muro de troncos no me vale de nada de momento. Porque necesito cuatro troncos. Bastidor de puerta nada. Puerta nada. No puedo hacer una mesa de craft... Bueno, de crafteo. O sea, sabes, de Minecraft. Mira, tablón con clavos. Oh, esta puede estar bien, eh. Abrir comida de perro. Desmontar linterna. No quiero. Hacer férula. Y nada. Claro, a mí lo que me gustaría hacer es... Algo para hacer o armas o cualquier cosa. Pero... Solo me deja la hoguera. A ver, que esto lo podría hacer. Porque tengo cinta y creo que tengo un cuchillo por ahí. Lanza tijera. Lanza de esto. Hacha de piedra. Oh, hacha de... Vale, piedra afilada y rama. Vale, ¿cómo consigo esto? De verdad, tendría que tener un mod que te dice cómo conseguir las cosas. Pero creo que no está. Vale, pues... Voy a buscar piedra. Voy a ir por aquí fuera a ver si encuentro una piedra afilada. ¿Qué hay aquí? Juguete de perro. Nada. Bueno, a ver, que por la noche rebuscar lo que es entre cero y nada. Bueno, creo que lo voy a dejar por aquí. Voy a ver si... Tengo pensado... A ver si hago... Eh, aquí. Ah, la lata vacía. Ya. Ya, ya. Si sé que está ahí. Y aquí hay más cosas. Sí, ya lo sé. O sea, no... Que lo voy a dejar por aquí. Y para el próximo día seguiré... A lo mejor empezaré Seven Days Today a ver si os gusta. Y vemos. Obviamente este juego va a seguir porque esta partida me está gustando de más. Y hay muchas cosas que hacer. Además hay que sobrevivir los 100 días. Los 100 días va a ser horrible sobrevivir 100 días. Me va a ver algún vídeo también para mejorar. Y gracias a Óscar porque si no, ya te digo que no hubiera aguantado ni un día. Entonces, en serio, muchas gracias a todos. Ramas y piedras. Vale. Pues perfecto. Mira, Seven Days Today yo creo que es un juego que se me puede dar mejor. Pero bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y adiós.